Yo creo que todos conocéis a Emma. Ella va a ser la tutora legal del bebé. ¿Tutora legal? Y también... ¡Martín! Somos una especie de padres de repuesto. Si los padres de verdad mueren, nosotros tomamos el relevo. Es que no entiendo cómo podéis ser tan amigas. ¿Sois tan diferentes? ¿Y esos tíos con los que sale todo el rato? Los más raros siempre. ¿Tienes un pijama? Es mejor que seamos solo amigos. Esto es el reflejo de lo que te espera. Una cosa es la vida que tienes. Pero tú tienes que tener niños, ¿eh? Podemos ser mejores amigas, embarazadas. Pero claro, tú no lo puedes comprender. ¿Estás robando? Otra la vida que los demás creen que tienes. No ha leído su cuento. ¿Qué cuento? Hacerse mayor y otros problemas. ¡Ay, que estoy de parto, Emma! Violeta, estás exagerando. No está de parto. Y otra muy distinta. La vida que te gustaría tener. Vea por la vida soñada. Pero tampoco te queda todo el tiempo del mundo, ¿eh? Emma, la cucaracha, atravesaba una mala racha. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Emma, Martín y tú no vais a morir en el mismo accidente de avión. A menos que... que fuerais pareja y... ¡No! Érase una vez un hipopótamo que se llamaba Martín, pero que era tan pequeño que los otros animales le llamaban tío. Que una vez que rompes aguas no lo pueden detener. Claro que pueden. Son médicos. Son médicos. Son médicos. Son médicos. Son médicos.